Toda la información sobre Colombia humanitaria está aquí en Urna de Cristal. 57 de las 84 obras aprobadas para el Departamento del Atlántico han sido terminadas en su totalidad. Un ejemplo de estas son las que fueron entregadas en días pasados a la comunidad, un muro de contención que protege el pozo profundo del acueducto en Baranoa y la escuela David Montezuma Recuero en Repelor. Unidos lo hacemos mejor. ¡Gracias!